Este es el peor tiempo para pasar un duelo. La pandemia generada por el coronavirus nos ha llevado a que nuestros ancianos sean descuidados. Muchos de ellos, obviamente por su misma vejez, requieren de servicios hospitalarios o requieren de alguna atención médica que lamentablemente no han estado plenamente disponibles a causa de la saturación de pacientes por coronavirus y el colapso de muchos hospitales en nuestro país. Tristemente, esto ha generado que pacientes de cáncer, problemas coronarios o muchas otras enfermedades sencillamente sean desatendidos o sean desplazados para atender a esta pandemia. Pero no solo eso, sino que la misma reclusión y el hecho de que hayan sido apartados supuestamente con el deseo de protegerlos, en realidad los ha hecho más vulnerables. Porque esos abuelos ahora no pueden ver a los nietos ni pueden recibir visitas ya no pueden salir a pasear y encontrarse con sus viejos amigos para conversar de sus proezas y sus aventuras de la juventud. Y eso los expone a nivel psicológico a una depresión o a sentir que sus vidas van perdiendo propósito, llevándoles en consecuencia a disminuir sus defensas y por lo tanto haciéndoles más vulnerables a la enfermedad que ya tienen o, en el peor de los casos, a que se les complique a causa de contraer el coronavirus. El día de hoy falleció mi abuelo, uno de mis abuelos, el hombre que crió y dio educación y protegió a mi madre a pesar de no ser de su misma sangre. Y él nos cuidó, a mi hermana y a mí, como sus nietos legítimos. Nunca hubo ninguna distinción, su amor, su aprecio fue notable. Él sobrevivió a dos operaciones del corazón, una de ellas con tan solo 2% de probabilidad de sobrevivir. Y parte de las indicaciones de los médicos era que podía salir, caminar, pero obviamente con la pandemia esto se le complicó, ¿no? Ya no podía salir, él todos los días caminaba aproximadamente un kilómetro y medio, yendo a la plaza de armas de la ciudad, encontrarse con sus amigos, pescadores también como él, compartían ahí, conversaban. Muchas veces lo encontré ahí y luego regresaba otra vez a casa y disfrutaba mucho de ese tiempo. Pero con la reclusión, pues, no solamente estaba encerrado en casa, no podía hacer ejercicio, no podía salir a caminar, no podía tomar el sol, no podía ver a sus amigos, y poco a poco su salud fue deteriorándose muy rápido, la verdad. Yo tuve la oportunidad de ir a visitarlo hace tres semanas, porque vivimos en dos distritos distintos. Y pude ver ese deterioro, su salud, su estado de ánimo, cómo le había afectado realmente. Y hoy cuando me avisaron de esto, pues, fue duro, pero al mismo tiempo una parte de mí sabía que esto podía presentarse a causa de que toda su rutina y todo lo que él por años ha venido haciendo, sencillamente se lo quitaron de un momento a otro, sin explicación y sin más. La libertad para un hombre es tan importante, para el ser humano el hecho de poder desplazarse, de compartir con sus amigos, de socializar con otras personas, de recordar las cosas de la juventud con los amigos de antaño, es tan vital y tan importante para su salud, para la mejora del sistema inmunológico. Pero obviamente si les quitan eso, no solamente los ancianos, sino que todas las personas en general se vuelven más vulnerables, porque al disminuir el estado de ánimo o al empezar con episodios de ansiedad y de depresión, justamente hay una gran probabilidad de que el sistema inmunológico se debilite y por lo tanto uno se ve más vulnerable, no solamente al famoso coronavirus de ahora, sino a cualquier otra enfermedad o a enfermedades preexistentes incluso. Muchos familiares están lejos y definitivamente es la peor época para revivir un duelo. No podremos reunirnos como nos gustaría, no podremos abrazarnos como nos gustaría, no podremos acompañarlo, apenas podremos velarlo. Algunos familiares están haciendo esfuerzos para venir desde otras ciudades, pero no pudieron despedirse a pesar de que tenían planes de venir antes por la extensión continua de la cuarentena, que como ya en varias ocasiones me ha referido, no tiene sentido. A nivel psicológico al menos solamente dispone más vulnerabilidad a las personas que un verdadero cuidado. Y sé que no es el único caso. Hoy también falleció la madre de un tío, de un tío político, también el abuelo de una amiga. Y durante estos días y estas semanas hemos recibido la triste noticia del fallecimiento de muchas personas, no necesariamente por coronavirus, sino porque sencillamente fueron desatendidos o de alguna manera no hubo la ayuda oportuna para ellos cuando estuvieron mal, ya sea por la edad o por alguna otra enfermedad. Hoy salieron las noticias también, y se lo voy a poner en la descripción, de que más del 30% de pacientes de cáncer en nuestro país justamente están abandonados completamente porque obviamente no pueden ir a los hospitales para ser atendidos. Y eso solamente hablando de pacientes de cáncer en general, ni siquiera hablando de personas que tienen otro tipo de enfermedades. Lo cual nos lleva a pensar en cuál es la manera en que debemos afrontar esto, de qué manera podemos prepararnos para algo así. Nadie quiere morir. Como decía alguien, la muerte es igual para todos. Sin embargo, algo que solemos olvidar es de que muchas veces el temor y el miedo son nuestra principal limitación para poder disfrutar la vida que tenemos ahora, el regalo que tenemos de poder compartir con otras personas lo que tenemos ahora, las personas que están a nuestro lado, las bendiciones que recibimos de parte de Dios y todas las maravillas que hay en nuestro mundo. El miedo es un paralizante y nos impide disfrutar de eso. Fue maravilloso poder visitarlo. Y me alegro no haber cedido al temor, sino haber ido a verlo, conversar con él, verlo un rato, platicar con él. Definitivamente será un recuerdo que no voy a olvidar. Jamás. Aunque me hubiera gustado verlo más seguido, de seguro. Pero, pues, hay restricciones. Como si eso fuera suficiente consuelo para devolvernos la paz o la tranquilidad, o que nos sirva de excusa para haber dejado, en cierta forma, abandonados a quienes más nos necesitaban. Y aún más en estos tiempos. Así que, disfrutemos la vida que tenemos ahora. Kimberly, al iniciar la... Mi esposa, Kimberly, al iniciar la cuarentena me dijo, ¿Será que después de terminada la cuarentena, cuando solamente iban a ser 15 días, estamos en el día ochenta y tantos, ¿Será que antes de la cuarentena no nos despedimos de alguien y después de la cuarentena ya no nos podamos despedir? Porque sencillamente hayan partido durante ese tiempo. Justamente eso fue lo que pasó. Algunos ya no pudieron ir a ver a sus abuelos, a sus amigos, familiares, padres. Que nos quede el recuerdo. No estoy animando ni motivando una rebelión. Estoy animando y motivando a que con mucho cuidado, con sabiduría, con inteligencia, no dejemos de disfrutar la vida. Y que el temor no nos venza. Porque ese es un enemigo peor que el coronavirus. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.